Tristemente México y el mundo ha perdido a una de las más grandes estrellas de la farándula, la actriz y cantante Flor Silvestre, quien fue esposa del también intérprete Antonio Aguilar y mamá del cantante Pepe Aguilar, perdió la vida este miércoles a sus 90 años de edad. A través de su perfil oficial de Twitter, Televisa Espectáculos confirmó la noticia, escribiendo lo siguiente, Lamentablemente la actriz y cantante Flor Silvestre partió de este mundo, el cansancio, detuvo su corazón, rodeada de sus hijos y nietos. Flor Silvestre descansará al lado de quien fue su gran amor Antonio Aguilar. Ella partió a los 90 años de edad, en Zacatecas, en su rancho, El Sollate. Guillermina Jiménez Chaboya, conocida artísticamente como Flor Silvestre, tuvo una trayectoria de más de 70 años en el mundo de la música, el cine, la radio, la televisión y el teatro. Ella perteneció a la llamada época de oro del cine mexicano. Además, fue una de las intérpretes femeninas más emblemáticas de la música mexicana, dentro de los géneros ranchero, el bolero y el huapango, con más de 300 grabaciones a lo largo de su vida. Ella destacó en el cine mexicano como figura estelar, haciendo su debut en la película Primero Soy Mexicano, en 1950. Ella actuó al lado de enormes comediantes como Cantinflas, Tintán, Resortes, además de Viruta y Capulina. Ella trabajó con el reconocidísimo cineasta mexicano, Ismael Rodríguez, en dos películas, La Cucaracha, donde cantó a dueto con María Félix y Ani Mastrujano. La segunda película mexicana nominada a un Oscar, por Mejor Película de Habla No Inglesa. Su melodiosa voz caracterizada, con poderosos graves, acercándose a la voz de un contralto, aunado al particular gran estilo que tenía, al interpretar cada una de sus canciones, fue cuando le empezaron a dar los apodos de La Sentimental y La Voz que Acaricia. Para 1945, ella era anunciada, con el alias del alma de la canción ranchera, y la reina de la canción mexicana. Flor Silvestre se casó en tres ocasiones, pero su matrimonio más conocido fue con Antonio Aguilar. Flor conoció a este cantante y actor en 1950. La primera película que hicieron juntos se llamó La Huella del Chacal y se filmó en 1955. Pero no fue hasta que hicieron la película El Rayo de Sinaloa en 1957 que realmente se enamoraron. La pareja se casó el 29 de octubre de 1959 y tuvieron dos hijos que siguieron sus pasos, Antonio Aguilar y Pepe Aguilar. Para 1990, Flor Silvestre filmó su última película, llamada Triste Recuerdo, la cual estaba basada en el éxito con el mismo nombre de Antonio Aguilar, una canción que ella misma sugirió que grabara. Después de filmar esta película, ella se retiró de manera definitiva de la actuación. Los nietos de Flor Silvestre y Antonio Aguilar forman una nueva generación de artistas, entre ellos Majo Aguilar, hija de Antonio Aguilar, al igual que Leonardo y Ángela Aguilar, hijos de Pepe Aguilar. De hecho, en el 2018, ella participó en el videoclip de su nieta Ángela Aguilar para la canción Cielo Rojo. En este video podemos ver cómo Ángela visita el rancho donde partió su abuela. Ella camina por los corredores, cuyas paredes tienen muchos retratos de Flor Silvestre. Al final, ella puede abrazar a su abuela y le entrega un regalo. El 16 de agosto del 2019, el día de su cumpleaños, Flor estrenó un sencillo en el cual interpretaba el tema, gracias a la vida de la cantautora chilena Violeta Parra. Con profunda tristeza, la familia Aguilar emitió un pequeño comunicado de prensa en el cual informaban la sensible pérdida de Doña Flor Silvestre. Según se puede leer en este documento, la reconocida actriz y cantante partió por causas naturales, además de que se dieron detalles de la música que ella en vida disfrutaba al máximo. Para ella, lo mejor era el mariachi. Le encantaban los zones, los jaliscienses y los huastecos. También se reveló que Flor Silvestre tenía muy claro cómo quería ser despedida. Se había asegurado que ella quería dos mariachis, dos grupos y con la banda tocando su música preferida. Se sabe que ella perdió la vida rodeada de la familia, que desde que inició todo esto del aislamiento se mudó a Zacatecas para poder vivir sus últimos días juntos. La sensible pérdida de Doña Flor Silvestre ocurre unos cuantos días antes de que sus nietos Ángela y Leonardo Aguilar lleven a cabo un show via streaming llamado Mexicano hasta los huesos, un concierto en el cual han estado trabajando durante las últimas semanas. Pero por ahora no se sabe si este será cancelado, pospuesto o si se llevará a cabo, ya que hasta este momento la familia Aguilar no ha mencionado nada de la partida de Flor Silvestre en redes sociales. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro para que así podamos conmemorar la partida de la legendaria actriz y cantante Flor Silvestre. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.